Sí, sí, muy fácil, lógico. No lo digo yo, lo dice todo el mundo, ha sido un partido muy fácil, al contrario. Todo el mundo puede ver que fue tan fácil para Jan Setú. La primera mitad, los cuatro goles, son muy fáciles para ellos. No, 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 nos hemos equivocado en muchas jugadas. Yo el primero, creo que el equipo no ha salido. Bueno, ha salido como el anterior partido aquí, pero esta vez nos han metido cuatro goles, es la diferencia. Por supuesto, no nos equivocamos en el equipo que seleccionamos. Por supuesto, el equipo, somos los primeros que hacemos errores en el partido. Y como el coach dijo, en el partido contra el norte, como hoy, no nos enfocamos en el partido y no recibimos goles. Pero hoy no nos preparamos en 10 o 15 minutos y concedimos dos goles en los primeros cinco. Asumo mi responsabilidad, lógicamente. Soy parte de la culpa de esta derrota tan dura. Por supuesto, él asumió toda la responsabilidad sobre la derrota. Él es una gran parte, él dice que es responsable, pero no solo él, sino todos sobre el resultado. Bueno, pues, el partido nuevo, la segunda parte del partido nuevo. La parte positiva, 0-0. Y centrarnos en el siguiente partido, no hay más. Por supuesto, para los jugadores, para empezar a 0-0 la segunda parte, para estar en el segundo. Lo bueno es que no recibimos más goles en la segunda parte y ahora empezar a preparar el próximo partido. Si es fútbol, puedes ganar o ganar. Bueno, pues, cosas positivas que, lógicamente, nos vamos a recuperar, que nos vamos a preparar, que lo vamos a competir el siguiente partido. Y que también querría aprovechar para pedir disculpas a nuestra afición porque ha sido un partido muy malo. Y, por supuesto, lo bueno es que podemos competir en el fútbol, que podemos competir en la semana pasada y vamos a preparar. Y vamos a tratar de hacer las buenas cosas que hicimos hoy, y vamos a intentar competir en el siguiente partido. Y también agradezco a todos los fans de Odisha, por lo malo que el equipo y a todos hoy. Feliz. Y. Listo Balgréstica 8 6 10 12